Regresaste El mismo güey que juró no volver a buscarme Y te tardaste Sola tuve que tragar el dolor que dejaste Ya fui a terapia, junté a mis amigas Y me sirvió para desahogarme Llévate tus flores a otro lugar Porque quise dar marchita Alguien que te quiere no se va Siempre fuiste el rey de los pretextos Y yo fui a una tonta por caer en esos puntos La que antes te quiso de verdad Hoy ya no está Qué bueno que la cagaste Soy mucha mujer pa' ti Tengo claro mi lugar y mi lugar no es junto a ti Gané tanto por perderte Perdí tanto por quedarme menos de un metro sesenta Y mira te quedé bien grande Ya fui a terapia, junté a mis amigas Y me sirvió para olvidarte Llévate tus flores a otro lugar Porque aquí se van a marchitar Alguien que te quiere no se va Alguien que te quiere no se va Siempre fuiste el rey de los pretextos Y yo fui a una tonta por caer en esos cuentos La que antes te quiso de verdad La que antes te quiso de verdad Llévate tus flores a otro lugar Porque aquí se van a marchitar Alguien que te quiere no se va Siempre fuiste el rey de los pretextos Y yo fui a una tonta por caer en esos cuentos La que antes te quiso de verdad Hoy ya no está Hoy ya no está